Esta actividad de la Expo Agro Sostenible consistió en vincular la universidad con el mundo público y el mundo privado. Tenemos 19 están instalados y por otro lado a la vez tenemos cuatro charlas expositivas. Todo esto nos tiene bastante contentos porque ha sido grato ver cómo la comunidad ha despertado y se ha motivado en venir. Estamos en una zona que podría decirse que es el corazón de la agricultura de Chile, en la comuna de Curicó. Y aquí hay una zona muy demandante de información, de transferencia tecnológica. Hay productores con mucho deseo de conocer nuevas cosas. Entonces le damos un servicio muy importante, pienso, a la comunidad. El medio se retroalimenta de lo que hacemos como universidad y a su vez los alumnos también se benefician de poder tener este acercamiento con el medio. Entonces ese es el enfoque, un enfoque bidireccional. Este día nos encontramos en la Expo y la verdad es que nos parece muy innovador porque sí, nos damos a conocer con los futuros profesionales. Hemos aprendido mucho de los alumnos y los alumnos aprenden de nosotros. Cuando nosotros éramos estudiantes veíamos mucha teoría, mucha sala, pero no veíamos mucho lo que era afuera. Así que encuentro muy bueno que exista esta relación para que los estudiantes sepan cómo es el rubro. El poder desarrollar estas actividades de vinculación hacen que se muestre a la comunidad todos aquellos trabajos que desarrolla la universidad aportando en esta materia de producción sostenible y cómo también se articula con otras instituciones para hacer frente a la crisis climática y a todos los desafíos agrícolas que existen hoy día en nuestro país. Creemos que estas instancias son súper importantes para que podamos unir las interrogantes que existen hoy en día en la agricultura con los conocimientos más científicos que se generan en las universidades, para que podamos crear redes y que todos salgamos beneficiados. Lo más rescatable es las ganas que tienen tanto las instituciones privadas como públicas y también las personas naturales de generar vínculos, de generar ciencias, porque se nos han acercado harto agricultores, empresas a decir no estamos haciendo esto, necesitamos el apoyo, necesitamos investigar. Por el lado de los alumnos buscamos la excelencia, buscamos entregarles las mejores herramientas para que ellos se desempeñen después con un buen nivel en el campo y aterrizar un poco su aprendizaje, porque si bien estamos todos los días en estas salas de clases, también es bueno que escuchen a otras voces, a los productores, a los asesores, con los problemas reales que ellos tienen. Esto nos vuelve a la realidad, a la realidad misma de la razón de ser de la Escuela de Agronomía, un servicio en medio.